En otras culturas, todos son descartados como ángeles, pero aquí seres de cualidades diferentes se han identificado como tipos diferentes. Llamas a un ser en particular para obtener un tipo de beneficio en particular, para que tengas una ventaja, para conseguir cosas, muchas más de las que conseguirías con tus fuerzas y capacidades normales. En esta tradición, tenemos varios tipos de seres. Todos están especialmente identificados en función de su cualidad. Tenemos a los humanos y, por supuesto, la naturaleza animal de todas esas cosas que puedes ver a tu alrededor. Aquellos seres que no puedes ver. Hay algunos que llamamos como la categoría de buta preta. Hay otros seres que llamamos yaksas. Hay otros tipos de seres que llamamos gandharvas. Y hay devas. Así que, basándonos en esto, hay dioses árbol, hay dioses mono, hay dioses elefante, hay dios fruta, hay dios verdura, hay dios flor. Para todo hay un dios. Es todo esto producto de la imaginación, ¿no? Todo ocurre debido a ciertas fuerzas. Identificaron estas fuerzas, las personificaron, y crearon un método para encontrar acceso a ellas. Entonces, estos yaknas eran procesos a través de los cuales puedes encontrar acceso a ciertas fuerzas en la existencia, para que tengas una ventaja, para conseguir cosas, muchas más de las que conseguirías con tus fuerzas y capacidades normales. La palabra yakna se ha traducido como sacrificio. Así que, la palabra española es sacrificio. Siempre la entenderías como renunciar a algo por otra cosa. O renunciar a algo por nada. Eso es un sacrificio, ¿de acuerdo? Renunciar a algo por otra cosa es comercio. Renunciar a algo a cambio de nada es sacrificio. Entonces, yakna no tiene por qué significar necesariamente sacrificio. Probablemente el yakna sea una combinación de una ofrenda, una oblación. Y un sacrificio es una mezcla de estas tres cosas. Un ritual a través del cual puedes complacer a ciertas fuerzas en la existencia. En otras culturas, generalmente no se han identificado y clasificado debidamente. Todos son descartados como ángeles. Pero aquí, seres de diferentes cualidades se han identificado como diferentes tipos. Y en consecuencia, llamas a un ser en particular por un tipo de beneficio en particular. Hay todo un proceso y una ciencia detrás. Incluso hoy en día, la gente utiliza estos yagas y yaknas. En general, para muchos de ellos podría no funcionar, porque no se lleva a cabo de la manera adecuada. Pero para muchas personas sí funciona. Hay muchísimas personas que se han beneficiado enormemente de estas cosas. Las personas logran lo que quieren hacer en el mundo material. Utilizando yagas y yaknas de una cierta manera. Aunque no importa cuántos estudios tengan y qué tanto hablen de liberación. Aún hoy, el 95% de los indios, si quieren entrar a un nuevo hogar, harán yagas y yagnas antes de entrar. Solo aquí en Nisha no hacemos nada. Porque somos una especie diferente. Si estás en un cierto nivel de conciencia y energía, todo lo que hagas es un yagna. No tienes que hacer un ritual separado. La forma misma en que vives es un yagna. Entonces los yagnas son de diferentes tipos. Un yagna significa un cierto medio para acceder a una dimensión a la que ahora mismo no tienes acceso. Uno es un yagna ritualista en el que realizas algo. Un experto en la materia viene y hace algo por ti, a través de lo cual recibes algún beneficio. O has convertido tu propio proceso vital en un yagna. Ahora te sientas por la mañana y haces tu Shakti Chalana Kriya. O tu Shambhavi Mahamudra. Esto es un yagna interno. Sin esa sensación de ofrenda, nunca conocerás la esencia de esa práctica. Si haces de esto un proceso, es un yagna muy poderoso. A través del cual las cosas suceden en el mundo, no solo para ti. Las cosas sucederán a tu alrededor maravillosamente. Hemos dicho constantemente que si el 1% del mundo se vuelve meditativo, el 99% restante simplemente pasará muy fácilmente. Porque si el 1% del mundo realmente comienza a funcionar en cada momento de su vida, su proceso vital mismo, como un yagna. Si se vuelven así, el 99% cosechará los beneficios sin hacer nada al respecto. Una persona planta un árbol de mango, 100 personas pueden comerlo. Una persona no puede comer lo que sale de un árbol. Hacen falta 100 personas para comerlo. Del mismo modo, si has convertido tu proceso vital mismo en un yagna, si has convertido tu proceso vital mismo en una ofrenda, entonces miles de personas pueden comer de él. Habrás visto mujeres sencillas que hicieron de su vida un sacrificio total por las personas que vivían a su alrededor, en sus familias. Solo cocinaban, servían, nunca pensaron ellas mismas. ¿Qué hay de mí? Nunca se les ocurrió. Verás que son como sabios por sí mismas. Mi madre era un ejemplo vivo de esto. Tenía una educación suficiente, pero toda su vida se limitaba a servir a su marido, a sus hijos, eso es todo. Nunca la oímos decirnos te amo, pero nunca se planteó tal cuestión. ¿Me amará o no? Fue algo que nunca surgió en nuestras mentes. Porque la forma en que vivía era en completo sacrificio por todos a nuestro alrededor. Y nunca nadie dijo nada al respecto, pero en muchos sentidos, ella era una diosa por sí misma. Todo el mundo la trataba como tal. Si ella tenía que desayunar por la mañana, todos en la familia habrían comido. Entonces, tomaba una parte de su desayuno, iba al patio trasero, y buscaba hormigueros, ¿sabes? Un nido de hormigas, y ella alimentaba primero a todas las hormigas, y solo entonces comía a ella. Con la mentalidad actual, la gente podría pensar, alimentar hormigas, qué tontería, rocía insecticida, ¿no es así? Si entraban a la casa y mordían a sus hijos, también hacía eso. Pero, en algún lugar de su mente, sentía que las hormigas tenían tanto derecho a vivir en este planeta como ella. Y solo esa pequeña ofrenda, todo es un sacrificio, todo es un yagna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!